¡Oplate! ¡Oplata! ¡Oplata! ¡Vamos pa' allá! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡Oplati! ¡Oplata! ¡Vamos pa' allá! ¡Mira qué sabroso está! Pedro en el trambilla, al joyero va Y un anillo de oro le compró Y va a ver a Celia que en la orquesta está Se lo regala algo más de esta canción ¡Oplati! ¡Oplata! ¡Vamos pa' allá! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡Oplati! ¡Oplata! ¡Vamos pa' allá! ¡Mira qué sabroso está!